El humor para ti, lo sabemos, es algo importante. ¿Eso lo fuiste desarrollando con el paso de los tiempos? ¿Te acordáis más o menos? ¿O antes erais más serio? No, no, no. Siempre fue... El humor estuvo rodeándome siempre. De hecho, siempre lo cuento. Por familia, por parte de mi mamá y por parte de mi papá. Todos eran muy payasos. Les gustaba reír mucho, hacían muchas reuniones, se contaban chistes, llegaban mis tíos. ¿Sabes que la semana pasada en un asado me contaron esto? O simplemente se formaba la tontera y seguía la cadena y uno le seguía el cuento al otro. Entonces yo siempre viví con eso. Y también con el humor negro, un humor que a mí me fascina porque yo creo que saca lo mejor de cada uno. Es decir, reírnos de lo que a lo mejor nos falta o nos carece para, en cierto modo, potenciarlo. Bueno, y te ha tocado abrir un par de teletones ahí con Kramer. Así es. ¿Cómo es la experiencia? Porque también la comedia es un trabajo, ¿no? ¿Cómo se ha ido desarrollando eso también con el correr de los años? Bueno, yo siempre trabajé en dupla. Primero estuve con... O sea, siempre trabajé en dupla en televisión. Yo antes hacía otras cosas solo, como ir al baño. Es una cosa importante. Pero después, claro, estuve con Estefan en dos ocasiones, en Teletón. Y el trabajar en dupla igual es complicado porque te tienes que acordar de la rutina. Tienes que estar con un timing en el cual, si titubeas, entorpece el trabajo del otro. Entonces, pero además es muy divertido porque ahí pueden salir tallas en el momento, se puede improvisar. Pero a mí, o sea, por lo menos yo soy un amante del trabajo en equipo. El trabajo en equipo creo que es, pero, maravilloso. Uno no puede hacer todas las cosas. No puede hacer una cosa solo. Necesita de un equipo. Y cuando el equipo es buena onda, cuando se ríe, cuando se pasa bien, yo creo que el trabajo pasa a ser, no trabajo, sino ya una experiencia más agradable. No, 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 no.